Hola amigos de YouTube, por acá les habla su colega Pablo Fraga Dino Gamer. Hoy seguimos con el juego Tropico 4 Modern Times, para eso vamos a continuar. Estamos en la isla Santa Teresa. Teníamos una misión de construir un mansoleo, lo que no lo construía porque como ven el presupuesto está muy abajo. Ahora, construimos en el capítulo anterior la central nuclear para abastecer de electricidad a la isla. Acá tenemos unos ingresos previstos de 28.000. Como les estaba comentando, esta barra uno la debe mover para recibir importaciones. En este caso, la central nuclear necesita uranio para producir electricidad. Este edificio requiere uranio para producir electricidad. Entonces, como nosotros no producimos uranio, entonces tenemos que importarlo. Yo siempre le pongo un máximo de las importaciones de 5.000. Aquí nos entran bienes de lujo, bienes exóticos, etc. Que esos van a parar cuando tengamos un mall, un mercado. Esos bienes van para ese mercado, ese mall. Y eso se les vende entonces a la población. Bueno, tenía pendiente también la demolición de este garaje. Y de esta oficina de transportista, para tener un poco de estética cercana al palacio presidencial. Así que ya construyeron esta oficina y este garaje, así que podemos tumbar este garaje y esta oficina. Vamos a construir aquí unas plantas por aquí. Para tener algo de un ornato bonito. Quizás nos quepa. Este de aquí nos cabe. Una plaza pequeña. Y vamos a ver si aquí nos cabe esta fuente. La otra que es más grande. Aquí. Perfecto. Y bueno, ya mandamos a demoler estos dos edificios. Ya están construyendo el ministerio, que también los puse. Los rebeldes están lanzando un ataque mientras hablo, señor. ¡A las armas! ¡A las armas! Imagínense, tenemos de ejército 14 y rebeldes 12. ¡Qué horror! Vamos a ver cómo salimos de esta batalla. De este enfrentamiento. Aquí tenemos los rebeldes. En el mapa se ve muchos puntos rojos. Aquí los veis. Andan todos medio locos. ¡Sal aquí fuera, manda más! ¡Manda más! ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Cómo tú estás? Y el objetivo es... Esta mina. Entonces todo el mundo va a trasladarse para acá. La atención presidencial. La atención presidencial. Bueno, en algún momento tengo que poner... No sé, alguna... Por aquí cerca. Un puesto de guardia. Allá atrás también poner algunos. Pero bueno, vamos a ver si nos mejoramos un poco de la economía. Que está caótica. ¡Tú me pediste que toque una rumba. Una rumba mamá. Aquí vamos a ver si ponemos... Hacer un cerro. Este parque. Y por el frente vamos a poner este. Y bueno, aquí esquinero podemos poner una fuente. De las otras que son grandes. Perfecto. Se hizo bien la plaza. Y podemos poner un árbol. Vamos a ponerlo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a alejarlo un poco que no veo. Ahí está bien. Y como ven ya demolieron. Los dos edificios que había puesto a construir. Vamos a extender un poquito la calle. Para sacar una carretera de frente. Completo. Y después esta la podemos quitar o dejarla. Como querramos. Ven como todos los trabajadores vienen para el garaje. Para llegar a sus casas. Lugares de ocio. Etcétera. Bueno, tenemos un presupuesto de 41.000. Vamos a ver cómo va la lucha. Aquí tenemos los rebeldes. Aquí tenemos los rebeldes. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Toma un bocadillo de granada. Anda. ¿Qué es esto? Y bueno, todos están llegando aquí a la mina. Dame si puedo poner en gobierno. No hay suficientes generales, dice. Entonces, ¿o debo construir más armerías? Ah, no, es que no hay. Miren. Ya yo había contratado una pila de generales. Que locura. Vamos a ver si viene. Ah, ya hay un barco aquí. Pero bueno. Vamos a ver si pongo otro puerto. Que había dicho que iba a poner uno. Aquí. Aquí está bien. Vamos a ver si le hacemos una calle. Si sale un poquito recto para hacer la curveada. Así está bien. Perfecto. Ya nos quedan 7.000 de presupuesto. No, no, no. Este dinero va para abajo. Bueno, aquí se ven cómo vienen los militares corriendo. Aquí se ven algunos. Por el lado acá se ven otros. Aquí se ven muchos más. Ahí van todos armados. ¿Qué ocurre? Buenos días. ¿Qué? Y bueno, los rebeldes ya al parecer están aquí en la mina. Aquí se ven. Esperando que lleguen mis tropas. Bueno. Aquí se ven una pila de puntos rojos. Y aquí se ven muchos puntos verdes. Entonces son tropas que vienen para acá. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Este como tirapiedra a la mina. Claro, si uno no logra vencerlos, te destruyen la mina y bueno. Vas a tener que poder reconstruirla. Esperemos que, bueno, nuestro ejército salga una vez más victorioso. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. Este dice que viene para la lucha y mira por dónde anda. Como siempre, escondido. Rezagado. Él es dictado y fidel. Bueno, tenemos una ayuda financiera de 6.000 y de 4.000 de Estados Unidos y de la URSS. Ya construyeron el ministerio. Economía. Dice que la inteligencia, el coraje y el liderazgo son excepcionales y bajos. Medio alto, excepcional, bajo. Excepcional, coraje mínimo. Medio alto. Vamos a ver el de educación. Bien. Todo está bajo. Este está alto, pero tiene un coraje bajo. Vamos a esperar un poco más adelante. Medio alto, medio bajo, alto, alto. Esta es la mejor opción. Ministro de Asuntos Exteriores. Del interior. Tenemos alto, medio alto, alto. Medio alto, excepcional, medio bajo. Este es la mejor opción. En defensa. Tenemos excepcional. Medio bajo, medio alto. Alto, alto. Medio alto. Medio bajo, alto. Excepcional. Este está mejor. Y tenemos tres ministros. Nos faltaría el de educación y el de economía. Vamos a esperar un poquito más adelante a ver si hay nuevos candidatos. Vamos a ver la lucha como va. Han acabado con todos los rebeldes. Ya quedan dos rebeldes. Uno. Pafatán. Vamos. Ahí se fue ya. Completo. Ganamos. Victoria. Victoria. Una victoria decisiva para nuestros valientes soldados, comandante. Bueno, mal. Nuestros soldados dieron la cara por su presidente. Salieron victoriosos. Bueno, tenemos aquí unos generales previstos. A ver si llega... Ah, mira, ya construyeron el puerto. Qué rápido. Bueno, ya hubo algunas exportaciones. Tenemos el ministerio construido. Dime si ya hay electricidad. No todavía. Vamos a hacer esta misión que es policía secreta. Vamos a crear aquí el gobierno donde está la comisaría. Vamos a ponerla justo aquí. Claro que mejor aquí porque yo creo que el consulado no cabe. El consulado no cabe en este espacio. Así que vamos a ponerla aquí. Y vamos a darle policía secreta. Excelencia. Marco Moreno no actúa en solitario. Es evidente que alguien está utilizando a los rebeldes como arma contra usted. Dice sospecho de una de las facciones de Santa Teresa. Necesitamos una policía secreta para descubrir qué facción es responsable. Establecer una policía secreta y contratar a tres agentes secretos. Recompensa 20.000 para la cuenta en Suiza. Damos a aceptar. Y aquí está. ¿Ven? Agentes secretos 0 de 3. Ya pusimos a construir esta comisaría. Para esta comisaría nos vamos aquí en decretos. Creo que es interior. Ajá. Y dictamos lo que es policía secreta. Que nos cuesta 4.000. Y pinchamos encima de... Del edificio... De la estación de policía. Vamos a esperar primero que se construya. De todas maneras ya yo tengo una estación de policía aquí. Mira cómo se ve esta zona roja intensa. Porque es donde están las chabolas. Que es donde hay más... Eh... ¿Cómo decir? Es más propenso a la delincuencia. Ahora ven cómo está en rojo. Ahora mira qué rápido cómo se desaparecen. Quito todas las chabolas. Para eso debo tener... Muchos edificios de vivienda construidos para eliminar... Esto. Y no suceda. O al menos no suceda pero no tanto. Vamos a ver cómo toda la zona roja... Eh... Desaparece. Porque es la zona donde es más propensa a tener más delincuencia. ¿No? Las chabolas. ¿Ven? Ya en esta área no hay nada. Ahora volvemos a marcar la estación de policía. Y ven cómo desapareció todo lo rojo intenso que había. Vamos a poner alguna vivienda más por aquí. Sin derrumbar el apolito ese. Aquí está bien. Y por aquí podemos poner el otro jardín sin tumbar ese árbol. Ese árbol lo plantó el vivero que está reforestando. ¿Ven? Aquí dice reforestación. Uno puede poner agricultura orgánica, cultivos transgénicos. En agricultura orgánica dice en lugar de plantas grandes y fuertes atomizadas con cosas que hacen que te crezcas pelo en el pecho independientemente de que seas hombre o mujer. Podemos hacer plantas debiluchas desarrolladas orgánicamente es lo que priva ahora en el mundo y el precio de todas las frutas, papaya, piña y plátano se incrementará a un 31. Ah, mira, eso no lo había leído. Es buena la información. Siempre lo dejaban en reforestación para que crearan árboles, ¿no? Vamos a ver si con esta casa de vecinos se minimizan un poco las chabolas en esta área. Creo que este cabe. Y aquí podemos poner uno que sea de corto. Ah, aquí está. Y como vi, quedó bonito. Es irle dando la estética a tu isla, ¿no? Para que haya armonía. Aquí podemos poner miscelánea. Aquí puedo crear unos bancos. Así. Tipo medio parque. Y aprovechamos y ponemos unos árboles. Déjame quitarlo de nuevo porque no veo. A ver, ajá. Sí, aquí está bien. Vamos de nuevo. Y cambiamos hasta que nos aparezca el árbol. Aquí está. Aquí otro. Por aquí otro. Y por aquí otro. Que dio. Quedó genial. ¿Ven? La gente ya pueden venir aquí como tipo parque. Se sientan. Aquí podemos poner algún tipo de árboles. Pueden ser estos. Por ahí. Así. ¿Qué pasa ahora? Fíjate que rápido. Ellos meten chabolas donde sea. A ver si terminaron ya la oficina. No, la estación. Está pendiente. Aquí podemos igual poner algunos árboles también. En este. Déjame ver si pongo. Espérate y no te confundas. Ajá. Aquí. Vamos a poner. Mira, podemos poner este morado. Vamos a poner de nuevo otro parque de esos. Ajá. Y buscamos otro árbol. De nuevo. De este tipo. Y bueno, ya como aquí no acaben más nada. Podemos poner, no sé. Otro tipo de parque. Déjame ver si. Es que esta fuente yo creo que no va a haber. Así. Pero bueno, se salen un poco por encima de la acera. Vamos a ver este. Está bien. Déjame ver si hay otro más pequeño. Para poner por aquí. Este podemos ponerlo. De frente. No cabe. Quizás así. Déjame ver si cabe una fuente. No, esta grande no cabe. Esta sí. Y bueno, completamos el lugar. Aquí sí podemos poner unos árboles. Perfecto. Aquí podemos poner estas palmeras. Y en este pedazo podemos poner otro tipo de decoración. Vamos a ver si cabe. Sí, este sí cabe. Vamos a ponerlo de frente. Y aquí en el medio vamos a ver si cabe la fuente que yo quería poner. Completo. Unos árboles para que tappen un poco en lugar. A ver, pues donde cabe. Aquí. 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 Aquí no cabe. Bueno, así está bien. Se ve súper genial. Señor, el número de rebeldes en la isla crece cada vez más. Deberíamos tomar precauciones. Sí, estoy esperando a ver si se construye ya la oficina esta de la estación de policía. ¿Dónde estará el...? No, es que este viene caminando. Imagínate tú. Con razón no... Se ha demorado en construirse. ¿Dónde que ya construyeron el edificio? Pues está en eso. Sí está en eso. Y aquello estaba de primero. Bien, entonces aquí podemos poner algunas plazas más. De frente para allá. Y otra por aquí. Y en el medio ponemos... Vamos a poner aquí unos árboles. Y del lado acá. Quedó bien. De hecho, ven todo el paseo, todo el prado, lo que sea. La avenida. ¿Cómo ha quedado con...? Aquí van dos rebeldes corriendo. No sé por qué no los cogen ahí mismo. Pues quedó muy bien. Ya este edificio está casi al terminar. El presupuesto lo vimos a... A decaer. Tengo buenas noticias, señor. Los rebeldes temen el poder de nuestro ejército. Bueno, bueno. Llevamos la ventaja, pero nunca deberíamos subestimar al enemigo. Debemos tener siempre más hombres en el ejército que los rebeldes. Llegaron tres expertos, que son estos tres generales que yo había contratado. Y quince nuevos inmigrantes. Vamos a ver. Aquí están los soldados. Tenemos uno. Tres soldados. Cinco por aquí. Seis. Diez. Estamos súper escasos. Tenemos tres generales. Tres en total. Dieciséis. Bueno, tenemos dieciséis. Quiense que hay otro convertido en rebelde. Bien, como ya he dicho, vamos a ver si podemos construir aquí atrás. En la parte del gobierno. Un puesto de guardia. Ya que ellos están viniendo mucho para acá. Y vamos a poner algunos árboles aquí. A ver si me cago en una garita. A ver si aparece. Es una caseta. Venla aquí. Es para darle un poquito de... Como de zona militar, ¿no? Bueno. Y bueno, vamos a poner otro... Árbol por acá. Que está canijo en esto. A ver si aparece. Aquí está. Voy a ponerlo en el medio. Así está bien. Algo de estética, ven. Fíjate que ya vienen tres constructores. Ya que ella todavía... No acaba de construir... Ah, bueno. Yo hablando... Cáscaras de plátano. Bien, entonces vamos a... A dictar. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Pero bueno, no importa. Policía secreta. Activa policía secreta. Sí. Y ven como se marcan los lugares... Que tú puedes elegir... Para poner la policía secreta. Ven. Como se ve. La zona es verde. Y elegimos entonces la estación esta. Seguro que quieres convertir comisaría... A un cuartel general de la policía secreta. A aceptar. Ahora esperamos que... Vengan los agentes. Ven que son tres. Y dicen que son de universidad. Bueno, vamos a ver si eso se llena. Tenemos uno. Aquí lo hice. Uno de tres. Ya tenemos dos. Nos faltaría uno solo. Y completamos esta misión. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Dónde están protestando? Aquí atrás. Bueno, nos haría falta uno solo. Para terminar esa misión. Ahora tenemos un presupuesto súper negativo. Aquí no hay recursos de ningún tipo. Y aquí tenemos 42.000 presupuesto previsto. Vamos a ver si ya tenemos energía. Todavía. Bueno. Miren como Trópico ha crecido. Es increíble. Lo que aún no puede hacer con mucha imaginación. Dedicándole tiempo. Se ve súper bonito. No es porque el juego sea mío, pero se ve bonito. Se ve espectacular. Nuestros agentes secretos han iniciado su investigación sobre el poder que se esconde tras Marco Moreno y los rebeldes. Bien, ya tenemos la misión completada aquí. Dicen que alguien de fuera de Santa Teresa es responsable y que ninguna facción tropicana está conectada a la amenaza rebelde. Un extranjero está conspirando contra usted, presidente. No baje la guardia. Se han añadido 20.000 a tus cuentas en Suiza. Una gran preocupación se ha apoderado de mí al ver cómo el resto de Trópico exige urgentemente elecciones cada mes. Es evidente que usted debería gobernarnos a todos. Y celebrar elecciones es como preguntar a sus perros si les gusta su amo. Bueno, ya próximamente tendremos elecciones nuevamente. Seguimos aquí observando qué más podemos construir. A ver si el consulado cabe aquí. Ven que aquí está el centro comercial. Aduanas, bancos. Ah, mirá la estación metrológica, ¿verdad? Que yo quería construirla también. Bueno, es que quiero construir tantas cosas. La estación metrológica nos va a minimizar el daño que nos pueda ocasionar este lindo volcán. O nos pueda ocasionar un tsunami que nos venga o un tornado. Bueno, cualquier efecto metrológico que nos pueda afectar la estación metrológica nos minimizaría los daños. Tanto es en pérdidas materiales como en vidas humanas, ¿no? Vamos a poner aquí algunos jardines. A ver si cabe en el otro. Sí. Este nunca me falla. Este siempre cabe en todos lados. Aquí podemos poner una fuente. Y del lado de acá, vamos a ver si en estas decoraciones, esta no cabe, está muy ancho. Vamos a ver si hay otro tipo. Bueno, podemos poner este parquecito. Vamos a dejarle un espacio para ver si nos cabe un árbol en el medio. Ahí. Vamos a seguir a buscar nuestros árboles. Aquí está este. Mira este cubo. Y este también. Magnífico. Bueno, amigos, muchas gracias por haber visto el video de Trópico 4 hasta aquí. Nos vemos en otro próximo videojuego. Los invito a suscribirse si aún no se han suscrito. Algunos de nuestros obreros están en huelga. Yo digo que les paremos del todo. Bueno, como tengo dos puertos, puedo darme el lujo de que los estibadores estén en huelga. Al final la huelga va a ser en uno de los dos. Y el otro va a estar operativo. Déjalo, es más divertido de hacer back.webstand. Como les decía, los invito a pasarse en mi canal. Que tengo muchos videos subidos que quizás les pueda ser de interés. Y hasta luego. Muchas gracias.